Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Aquecimiento Sente Sente Suave, de Amsika Venokres. Empecemos. La canción habla sobre una experiencia íntima y sensual entre dos personas. Se describe una situación en la que dos individuos están compartiendo un momento de intimidad. La letra describe cómo uno de ellos está sentado y balanceándose al ritmo de la música, mientras que el otro está encima, moviéndose y cabalgando suavemente. La canción enfatiza la sensualidad y la conexión entre los dos mientras disfrutan de este momento juntos. La letra utiliza un lenguaje explícito para describir los movimientos y sensaciones de la pareja, utilizando palabras relacionadas con la actividad íntima. La repetición de la frase Sente, Sente, Sente y las descripciones de los movimientos sugieren una experiencia física y placentera entre los dos. A lo largo de la canción, se repiten los elementos de la música y la ambientación, lo que contribuye a crear una atmósfera seductora y sugestiva. La repetición de ciertas líneas y la combinación de palabras y ritmos refuerzan la temática sensual de la canción. En resumen, la canción se enfoca en transmitir una experiencia íntima y sensual entre dos personas, utilizando un lenguaje directo y explícito para describir los movimientos y sensaciones de la pareja durante este momento de conexión física. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. Fin.